La corrupción es uno de los mayores problemas que enfrenta el PADES. Por ella, el costo que tiene que asumir la población mexicana alcanzó los 906 mil millones de pesos en el año 2015. Esta práctica está presente todos los días en los diferentes niveles de la población, lo que ha llevado a México a retroceder en los principales indicadores internacionales anticorrupción. De hecho, la corrupción es considerada por los mexicanos como el segundo problema más importante del país, tan solo después de la inseguridad y el crimen, y por delante del desempleo, la pobreza y el mal desempeño del gobierno. La corrupción, la falta de transparencia y la carencia de rendición de cuentas en la política mexicana parecen el modus operandi de la nación, exponiendo a todo el país a grandes escándalos de impunidad. La corrupción no es un problema exclusivo de México, pero la impunidad sí, según un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad que detalla que la diferencia de México es que aquí los escándalos no tienen consecuencias en los tribunales. ¿Soy corrupto? Muy probablemente debemos repensar la respuesta antes de decir en voz alta que no. Y es que un acto tan minúsculo como meterse en la fila ya es considerado una acción que corrompe la armonía entre los factores. Huir de tránsito, ofrecer dinero, pedir ayuda para agilizar un trámite, no respetar señales, no pagar lo que nos corresponde, no votar, el desvío de recursos y la falta de responsabilidad ciudadana y civilidad agravan la situación y se suman a la lamentable coyuntura que, como bien decimos, ya es parte del día a día. En un sistema político donde los mismos gobernantes y dirigentes que deberían velar por la honestidad son ahora los principales sospechosos de importantes desfalcos y son muestra de la falta de transparencia, ¿qué medidas serían las necesarias para combatir este problema? Cintia Dehesa, directora de Ciudadanos por la Transparencia, explica que como ciudadanos tendríamos que ejercer presión a la clase política, pero también servir como ejemplo. A su vez, el coordinador de Wigipolítica en Quintana Roo, Daniel Villa, dijo que las leyes sirven cuando se tiene un sistema que funciona. Entonces asegura que el primer paso es que los ciudadanos sigamos recuperando nuestro poder a través del voto. Gracias a la exigencia y la lucha ciudadana a principios de abril del año 2017, se activó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, arrancó con parches, ya que una de las piezas más importantes que componen este sistema es el fiscal y hasta ahora no ha sido designado. Lo único que sí hay es una solicitud de prórroga por parte de los legisladores, argumentando lo complicado que resulta encontrar a un personaje que cumpla con las cualidades de objetividad, transparencia, pero sobre todo, que en su toma de decisiones no se incline por intereses personales. Sobre esto, Luis Manuel Pérez de Hacha, miembro del Comité Ciudadano del SNA, dijo que existe una falta de voluntad política para designar al fiscal, pues la reforma constitucional que creó la Fiscalía Anticorrupción tiene más de tres años, un plazo que es más que suficiente para haberlo hecho. La directora de Ciudadanos por la Transparencia asegura que la falta de designación corresponde al temor de elegir a alguien que responda a sus intereses, generando conflictos con el propósito de la ley. Este problema va más allá, ya que sin fiscal no importan las acciones que se determinen, no habrá nadie con poder de ejercer las sanciones. Cabe destacar que cada año las organizaciones Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional hacen un listado de los países que perciben como más corruptos en el mundo. México cayó 28 lugares y se ubica ahora en el sitio 123 de los 176 en la lista. Y al parecer, estas reformas de anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no han sido suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el índice de percepción de la corrupción. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sofía Ratinger. Gracias por seguir esta transmisión. Les recuerdo que pueden visitarnos en nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro sitio web mexiconewsnetwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Que tenga un muy buen día. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias locales, entra a nuestra lista de reproducción de Desde la Redacción. Para análisis completos de temas cruciales, checa nuestros reportajes especiales o entra a nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.